Hay adversidades, es la realidad, cada día cuenta con su propio afán. Existen problemas, porque así es la vida. Ya si Dios quiere, pronto, 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 ella va a estar haciendo sus cosas que le gustan, sus decoraciones, sus videoblogs bien, como ella lo hacía. Y que le cuento, miren, ya Dacha tiene sus perritos, ella parió cuatro. Yo decía que eran tres, porque hasta me lo había soñado que eran tres, pero en la primera noche parió tres. Y creí, salió como el sueño, pero al día siguiente volvió y parió otro. Y ahí está ella, que ya ustedes saben, esos perritos no la dejan en paz. Comen como lima nueva, todo el día, toda la noche pegado de las tetas. Y nada, hoy amaneció el día muy bonito. Muy, muy bonito. Tembló la tierra hoy, una cosa tremenda, se movió todo. Sí, estábamos acostados en la cama y todo se estaba moviendo. Yo me paré, salí a la puerta porque, por precaución, vivimos en un edificio alto. Yo le decía a Jenny, párate, párate, vamos a la puerta, ven. Vamos a parar los niños, pero se paró, dejó de temblar. Así es. Déjeme enseñarles cómo está el día hoy, cómo amaneció. Amaneció muy bonito. Miren, miren qué lindo está el cielo. Está hermoso. Hoy está como un día de playa, lindo, lindo. Pues bien. Le vamos a seguir grabando en el día de hoy, claro que sí. Vamos a ver qué le traemos y ya saben que lo queremos muchísimo. Bueno, ya es un poquito tarde por aquí. Ahora es que voy a desayunar. Huevo hervido con un pedacito, unos pedacitos de batata. Claro, no me voy a comer todos los huevos. Son la mitad, son para Wilma. Bueno, que nos vamos a sentar aquí juntos. Pero miren, ya son las 11 y 27 de la mañana. O sea, vamos a desayunar tarde. Ya le puse un poquito de sal y limón, que así que me gusta comerme el huevo hervido. Así que nada, me voy a comer esto para luego bañarme. Y bueno, voy a hacer todo lo posible hoy por estar con Wilma en la cocina y cocinar algo. Así que bueno, ahorita yo las veo después que ya me dé un baño y que esté fresquecito. Mis chicas lindas, ¿cómo están? Feliz y bendecido día para todas. Pues ya me di un rico baño, ya me bañé, me puse un vestidito. Bueno, que nunca me lo había puesto porque yo no soy mucho de usar vestiditos así. Pero como yo voy a estar en la casa y pues quería algo fresco y cómodo, me puse este vestidito. Miren, un vestidito largo. Entonces, me puse ese vestidito para estar cómoda y fresca. Pues sí, chicas lindas, gracias a Dios ya me bañé. Ya vieron que ahorita le enseñé mi desayuno. La comida ya Wilma la puso, ya está puesta la comida. Le doy gracias a Dios. Gracias a Dios por permitirme estar aquí con usted en este día tan hermoso. Este día de hoy, día sábado. Hoy quiero ir a la misa. A la misa de esta tarde porque la misa de los sábados empieza en la tarde, como a las 6 de la tarde. Entonces, quiero hacer lo posible por ir hoy. Si no voy hoy, entonces voy mañana, domingo en la mañana. Pero, no sé, quiero ir hoy a la misa y ir con los muchachos. Vamos a ver cómo pasa el día porque de verdad que quiero ir a la misa hoy a darle gracias a mi Dios. Y nada, mi chica, aquí estamos, pues, Wilma puso una lavadora. Ayer Wilma puso una lavadora, puso a lavar las sábanas. Porque todas las sábanas yo se las quitaba a las camas. Bueno, en los días que yo estuve muy enfermita, que no me podía parar de la cama, pues Wilma lo hacía a él. Sí, entonces ayer puso a lavar esas sábanas, ya están limpias. Y hoy sigue lavando. Puso otra lavadora hoy porque hay muchísimas, muchísimas ropas sucias. Porque es que no cambiábamos de ropa cada rato. Porque, ay Dios mío, es un sudor, una cosa incómoda. Y yo me cambiaba la ropa y todas esas pijamas, todas esas ropas, todas las cosas que usamos. Pues Wilma poco a poco, pues, la va poniendo a lavar. Porque le digo que hay bastante, bastante, bastante ropa. Y gracias a Dios, como el día está bonito, que está soleado, pues las ropas se secan rápido. Pero sí, este, ayer Wilma también le pasó el swapper al piso con cloro y limpió mi habitación. Y sí, Wilma me da pena porque él se está encargando de todo. Pero gracias a Dios que él lo está haciendo, que me está ayudando mucho en la casa. Y bueno, sí, haciendo lo que se pueda, lo que se pueda. Ya lo demás se va haciendo al paso. Y yo, con Dios delante, cuando ya esté recuperada, que ya pueda hacer cosas, pues yo empiezo a hacer mis cositas en la casa. Que de verdad estoy ansiosa ya por ponerme a organizar. Ustedes saben que yo amo todo eso, de tener mi casa limpia, bonita. Pero tengo que guardar reposo. Primero está mi salud. Y me tengo que seguir cuidando mucho para recuperar fuerza y estar bien. Pues sí, mi chica, entonces, tengo todas las cosas en la mesa todavía. Lo que María me mandó, que destapamos la caja ayer. Ahí están todas las cositas en la mesa. Que tengo que ver cómo voy a guardar alguna de las cosas. Y bueno, y así. Pero sí, también quiero agradecerle enormemente por todos los comentarios que me han dejado en los últimos videos que les he estado subiendo. En el video anterior, donde les dije que Wilman y yo ya estábamos negativos, gracias a Dios. Y bueno, y los niños también. Que gracias a Dios estábamos negativos. Pues ustedes muchas, muchas, muchas de ustedes todas se alegraron de que estuviéramos negativos. A todas mis amigas que les he dado la noticia de que estoy negativa también. Este, se alegraron tanto. Y gracias por todos sus comentarios, por todo el amor, por todo el apoyo que me han dejado ahí. Así que estoy muy feliz de tenerlas a ustedes conmigo aquí. Y con Dios delante vamos a seguir, vamos a seguir saliendo de este proceso, de todo esto con Dios delante. Y también les deseo pronta recuperación a las personas que estén pasando por esto. Que Dios lo cubra con su manto, que lo sane pronto, que tengan mucha fe, mucha fe en Dios. Y que, y que sé que todo va a salir bien con Dios delante. Entonces, este, pues sí, yo ahora voy a descansar un ratito. Porque mire, me metí a bañar, ¿verdad? Me estoy bañando con agua tibiecita, no tan fría ni tan caliente. Pero no me puedo bañar con agua fría, me dijo el doctor. Entonces me bañé, me puse ropa y todo. Y gracias a Dios no me cansé tanto. Como a lo primero que yo me cansaba mucho, cuando yo me metí a bañar, me cambiaba y todo. Pero gracias a Dios me estoy sintiendo un poquito mejor cada día más, gracias a Dios. Entonces eso me tiene muy feliz. Me tiene muy feliz que yo le esté grabando a ustedes. Cosa que cuando yo estaba ahí acostada en la cama, que no podía hacer nada. Que solo podía estar acostada, que no tenía fuerza. Pues yo, Wilma me ponía el teléfono con videos para que yo me mantuviera entretenida. Y yo decía, ay Dios mío, como deseo con toda mi alma poder grabar yo también, hacer mis vlogs. Y yo quiero estar sana. Y gracias a Dios aquí estoy grabando mis vlogs. De verdad que se siente tan bonito estar bien. Así que vamos todas a darle gracias a Dios por la vida, porque estamos bien. Porque gracias a Dios, papá Dios no ha levantado, porque estamos aquí. Entonces sí, eso me tiene muy feliz. Pues bueno, yo las veo ahora. Wilma andaba comprando algo, ya llegó. Yo las veo ahora porque no puedo hablar así muy, 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 muy seguido. Tengo que descansar porque la cámara me pesa más que nunca. Ahora me pesa la cámara, así que voy a descansar un ratito. Bien, mi gente, miren, miren lo que Jenny está comiendo ahora. Una asadurita de pollo. Eso es hígado de pollo con platano maduro machacado. Y tiene su salsita ahí, ya se ha secado un poquito. Sí, está bien rica. Esta comidita que me hizo mi esposo, de verdad que... Gracias, amor, por hacerme esa comida. Eso es lo que a mí me apetecía comer. Y está muy deliciosa y, bueno, con mi nombre se vio que me queda muy bien. Y estoy muy feliz de que ya pueda comer con tantos espelos. Y de verdad que está rica. A mí la asadurita de pollo siempre me ha encantado. Y el plátano maduro en mi debilidad me encanta. Así que sé que lo voy a disfrutar mucho. Está bien rica. Chicas, bueno, ya comimos hace un ratito. Y aquí Wilman puso café. Así que nos vamos a tomar una tacita de café porque en la mañana... Échame aquí, mi amor. En la mañana solo estamos tomando té. Yo no estoy tomando café en la mañana. Entonces el café ya lo dejamos para después de comida en la tardecita. Ya son las 3 de la tarde. Ya así para mi amores. Tanto no. Entonces... A las 3 de la tarde es que no tomamos el café. Sí, entonces... Yo tenía varios días. Ay, que no tomaba café. Pero ya gracias a Dios me estoy tomando mi café. Pero en la tarde. Y... Tiene algo ahí. Y este... No estoy tomando tampoco mucha cantidad. Sino que así. Vean. Ya con ese ya está bien para mí. ¿Todo está de revés? Sí, este es la taza de Wilman, pero... Vamos a echarle para allá. Ok. Ay, mi amor. Cómo quiere mucho con mí. Pero voy a echarle otro chin de azúcar. Acá. Tengo un café ahí. Eh... Y nada, pues a disfrutar este cafecito sentada. Viendo... Estoy viendo un vlog. Un video. Y mientras veo ese video, pues me voy a... A ir tomando el café. Voy a ponerlo para acá porque... Para que le pase el pañito ahí, mi amor. Que se... Que cayó el café. Bueno. Pues... Ah... A disfrutar nuestro café, Wilman y yo sentados allí. Deja a beber. Le voy a poner otro poquito en mí. Otro poquito. Ahí está bien. Y listo. Vámonos para la sala. Miren, son las 3 y 31 de la tarde. O en 32 ya. Las 3 y 32 de la tarde. Y miren cómo tengo la mesa. Con todas las cosas ahí todavía. Ay, vamos a ver cuándo yo lo quite todo esto. Así que me voy a sentar aquí. Me siento rara, amor. Y con este vestido. A tomar café y a ver un video. Lo dejo un ratito que se me enfríe. Porque ya saben que no me gusta muy caliente. Entonces lo dejo enfriar un poquito. ¡Chica linda! Voy para la misa. Wilman ya se montó en la guagua. La fue a prender. Y yo, pues, quiero ir a la misa esta tarde. Ya van a ser las 6. La misa empieza a las 6. Y me estoy estrenando esta blusita blanca. Miren qué bonita. Esta blusita me la trajo mi amiga Lidia cuando vino. Yo no me la había puesto. Así que me la voy a poner. O sea, me la puse hoy para ir a la misa. Y como tengo mi cabello... Pues todo sucio, enredado. Pues me puse mi cola. Ojalá y no me pese tanto. Porque sí me pesa. De por sí me pesa. Y ahora me pesa más. Me tomé un jugo de zanahoria. Que Wilma me hizo hace un ratito. Y ahora me tomé un vaso con agua. Y bueno, yo espero... Pues que me vaya bien para la... Para la iglesia. Porque... Quiero... Quiero ir a la misa. Quiero ir a comulgar. Quiero... Quiero estar en comunión con Dios. Y... Aunque esté débil. Aunque esté así. Pues... Voy a ir, chicas. Déjame ver si les enseño en el espejo. Bueno... A ver si se ve... Ok. Pueden ver un poquito mejor ahí. Me puse... Miren la blusita. Qué bonita. Blanca. Está muy bonita. La verdad que me encantó. Y bueno, me quería poner un jean blanco que tengo. Pero lo busqué y lo busqué en el closet. Y no lo encontré. Y no quería... Estar mucho tiempo buscando. Porque... Ya se me está haciendo tarde. Así que me puse este jean. Y me puse unas sandalias bajitas. Y así es como me voy para la misa. Así que bueno. Vámonos, chicas. Con Dios y la Virgen. Vámonos para la misa. De que quizás nosotros... Nos falta compromiso. Nos falta... Hace falta creer. Esto agoniramos a nuestro alrededor. El Señor de la Misericordia. De nuestra tierra, te la presentamos en... Mis chicas lindas. Ya llegué a la casa. La misa pasó ahora. Pasó un poquito más tarde. Son... Las 7 y 51. Pero regularmente dura una hora. Pasa las 7. Pero hoy... Había como una pequeña actividad en la iglesia. Entonces pasó un poquito más tarde. Pero gracias a Dios que pude estar en la misa. Gracias a Dios que pude... Estar ahí en la casa del Señor. Me sentí muy feliz. De verdad. De verdad. Muy emocionada de poder... Estar en la iglesia. Ahora Wilma y yo vamos a hacer algo de cena. Yo estoy antojada de un arroz con leche. Tengo tanto que no como arroz con leche. Hace mucho. Yo ni me acuerdo la última vez que comí. No sé. Hace mucho. Entonces le dije a Wilma que yo quería un poquito de arroz con leche. Tengo un antojo. Pero un poquito nada más. No mucho. Así que... Eso es lo que voy a cenar en la noche de hoy. Cuando estábamos allá en la iglesia empezó a caer un aguacero. Nosotros entrando a la iglesia. Y de una vez cayó un aguacero. Pero un aguacero. Y yo wow. Pero ya gracias a Dios cuando salimos ya no estaba lloviendo. Y yo me llevé un abriguito también. Y me lo eché por arriba el abriguito. Y... Y ya entré corriendo de una vez para acá para la casa. Así que... Sí mi chica. Estoy muy feliz de... De que yo pude ir a la... A la misa el día de hoy. De verdad que es... Una bendición que yo pueda pararme e ir a la iglesia. Es una bendición. Y bueno... Ya como les digo. Van a ser las 8 de la noche. Vamos a hacer cena. Vamos a hacer un tececito también ahorita. Para tomárnoslo antes de... De dormir. Porque toda la noche Wilma hace un té. Y en la mañana también. Y tomamos mucho té. Estamos tomando mucho té. Y nada chicas lindas. ¿Qué les puedo decir? Me siento muy feliz. Me siento muy contenta. De verdad. Gracias a Dios por la vida. Por todo. Por todo. Así que bueno. Este... Yo les enseño ahorita. Cuando te la arro con leche y todo eso. Yo les enseño. Bueno mis chicas. Pues miren. Mi deseo se me hizo realidad. Porque yo estaba antoja de arroz con leche. Así que Wilma me lo puso. Yo fui. Le eché la leche. El azúcar. La sal. Le puse una cascarita de limón. Le puse un poquito de nuez moscada. Y listo. Ya más nada. Aclaro azúcar y leche. Y ya está. Así que me voy a comer este arroz con leche. Así que... En el nombre de Dios. Que me caiga súper rico. Súper bien. Y por aquí estoy viendo un vlog de Carol. Y por ahí está Wilma. Que se sirvió un poquito de arroz con leche. Quiero probarlo. No me gusta mucho de noche. Porque lo siento que cae pesado. Pero... Yo me cojo un poquito para probarlo. Sí. Además. No es tan tarde. Son... Déjame recorrer. Espérense. 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 Son las 9. Sí. Las 9. Las 9 y 10. Así que bueno. Yo me voy a comer este poquito. Y voy a durar un buen ratito aquí sentada. Para... Digerirlo bien. Y viendo videos. Y después me tomo un tecesito caliente. Y bueno. Y listo. ¿No crees que ya esté Ginny Alonso de vuelta? No puedo creer que Ginny Alonso esté de vuelta. Yo cada vez que prendo la cámara para grabar. Le digo a Wilma. Yo no puedo creer que ya yo esté grabando. Que yo esté hablando. Que... Que... Hablando bien. Así. Con más ánimo. O sea. Como que wow. Es una bendición. Toda la gloria de Dios. Toda. 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 Miren. Me quité mi cola, chicas. Porque yo no la aguanto. Y menos ahora. Que me pesa un viaje ahora. Ahora a mí todo me pesa. Todo me pesa. La cámara me pesa. Miren. Que ustedes no se imaginan. Así que bueno. Por eso le grabo de a pedacito. Pues bien. Miren. Me voy a comer mi arroz con leche. Quiero estar aquí sentadita. En la sala. El comedor lo tengo lleno de cosas. Y... Bueno. Además. Quiero ver video. Mientras voy comiendo. Y nada. Así que bueno. Pues nada. Buen provechito. Si ustedes están comiendo algo ahora. Y yo voy a disfrutar mi arroz con leche. Que... Ay Dios mío. Yo tenía mucho deseo de comérmelo. Como les dije. Y bueno. Me lo voy a comer. Mis chicas lindas. Bueno. Ya son las 11 de la noche. Y... Ay perdón. Y yo me voy a tomar una taza de té. Está bien caliente. Es un té de hoja de naranja. Eucalipto. ¿Qué más tiene more? Hoja de menta. ¿Qué más? Y jengibre. Es que Wilman hizo. Un tececito bien rico. Miren. Estoy viendo un video. Aquí me he quedado. Ahorita cené. Me comí mi arroz con leche. Y me he quedado viendo video aquí. Y bueno. Ahora me voy a tomar mi tececito calientito. Ahora. El exceso. Vamos a exprimir muy bien. Bueno. A mí también. Porque si quiera un poquito mojada. Sino que chiste. Y ya que está de esta manera. Ahora. Acá en nuestro canal. Vamos a empezar a darle golpecito. Así de esta manera. O sea. Para recrearlas en sus canales. Y luego dicen que a ellas se les ocurrió. Ajá. Nadie les cree. Adiós. 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 Adiós.